¿A lo que vinimos, pues? Tienen que estar conscientes que hasta el momento nosotros hemos hablado un montón de cosas, de la célula, de los organelos, del citoesqueleto, les hablamos de la lesión celular, de los mecanismos de lesión celular, les hablamos de la adaptación celular, y lo último que vimos fue de la inflamación. O sea, hemos visto bastantes temas. La razón por la cual no hemos hecho hasta el momento talleres es porque yo, pues, le estoy dando chance a los que no están matriculados, pues, de que se matriculen. No es algo que yo quiera hacer, pero lo que pasa es que en otros cursos comienzo muy rápido y los que no están matriculados, pues, se quedan atrás y después hay que estar haciendo un montón de cosas para ponerlos al día. Bien. Entonces, ¿por qué comenzó hablando de todos esos temas que hemos visto ya? Que, pues, son más de cinco. Porque pronto va a venir su primer parcial, ahora que sí ya hay gente que está matripulada. Pues, realmente yo no hago talleres de los primeros temas, pues, porque son, pues, básicos. Realmente, pues, los talleres son más que todo sobre el tema de órganos y sistemas, que es la segunda parte del curso. De repente, ayer puede haber algo sobre inflamación, que eso sí podemos hablar recurrentemente, pero igual aquí todo se correlaciona. Bueno, el punto de esto es que yo no les voy a decir a ustedes que estudien. O sea, eso se cae de su peso. Lógicamente, pues, mi intención tampoco es asesinarlos porque, pues, no es el objetivo mío con respecto a ustedes. Yo, como ustedes, soy mucho más flexible de lo que en verdad debería ser. Pero una cosa que no me gusta tampoco es la deshonestidad, ni el juegavivo, ni el poco importa. O sea, que si usted se queda es porque usted, pues, usted le dio la gana. Para que sepa eso, no esperes a que usted diga el parcial va a ser tal día para comenzar a estudiar. Y uno va a tener esto con descendencia de ese tipo. O sea, eso es una recomendación sana. El fin de semana veré qué fecha puede ser parcial, etcétera. Bueno, así vamos a trabajar por el momento. Y lo mismo que, pues, una vez que yo termine estos temas básicos, sí podemos comenzar entonces nuestro tema de los talleres. O sea, es para que ustedes no crean que yo simplemente voy a pararme aquí. En este caso, sentarme aquí, hablar, 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 hablar. Y ustedes nada más van a hacer función de oyentes. Y no, no, no. Tienen que estar estudiando por su lado. Por eso yo les propongo, les facilito todo el material. Lo que pasó todo es más, pero bueno, había que decir. Bien, la última clase que vimos hablamos de la inflamación. Hablamos que la inflamación es un evento que ocurre en nuestro cuerpo para defendernos de algo. El mejor ejemplo de eso aplica siempre con respecto a un agente infeccioso. El agente infeccioso viene, nos ataca y nosotros nos defendemos de él. Dependiendo de qué tipo de agente sea el que nos está atacando, vamos a tener distintos tipos de respuestas. Ya sea con neutrófilos, con macrófagos, con linfocitos. Ya sea una cuestión crónica o aguda. Bien. Vamos a suponer que, entre comillas, pues, nuestra inflamación, con todos los mecanismos que estudiamos hasta el momento, es eficiente. Y que entonces, pues, el agente ofensor, o sea, lo que te está molestando, fue eliminado. Vamos a suponer que todo salió bien. Entonces, realmente, tu cuerpo queda como un campo de guerra. Cuando hay la guerra, hay que haber destruido todos los escombros, todas las ruinas. Entonces, ahora, pues, ya que se eliminó ese bicho que le estaba molestando, entonces, la inflamación se acaba. Y entonces, ahora viene la parte de reparar el tejido. Porque a todos nos ha pasado. O sea, a ti, por ejemplo, tú te refrias. Y al cabo de los días, ponte que me refiero yo hoy. Hoy tengo los síntomas. Y el próximo jueves, yo estoy como si nada. O sea, como si nada hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque primero me inflamo, golpeleo, golpeo mi linfocito contra el virus. Ahí se agarran a muerte. Y a la semana, todo está, yo lo quedo sin secuelas. En un resfriado, prácticamente, no hay secuelas. Eso es porque el tejido se repara virtualmente al 100%. Por ejemplo, tú te cortas sin querer queriendo. Una cortada, pues, inocente. O vas por la calle y te caes. Vas con un pantalón corto y te raspas jugando fútbol, qué sé yo. Por mucho que demore, eventualmente, la herida va a cicatrizar. Y prácticamente, la secuela que va a quedar es mínima. O sea, los tejidos se reparan. Hay veces que la reparación es al 100% si la herida es leve. Si el agente ofensor es un agente que no es tan potente. Y hay veces, pues, que esa reparación no es tan eficiente. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en la clase, pues, de hoy. Entonces, cuando tú sufres un ataque por un agente ofensor, parte de tus tejidos van a ser lesionados. El 100% de tus células no se van a lesionar. Bueno, ese porcentaje que quedó, ese porcentaje lo que va a comenzar es a ser mitosis. Va a comenzar a proliferar, a replicarse, para entonces reemplazar lo que tú perdiste durante ese ataque que se dio durante la inflamación. Entonces, gracias a esas células que proliferan, entonces tú puedes reparar ese tejido que fue afectado. ¿Qué células van a proliferar? Bueno, depende de qué célula fue atacada. Ahora, utilizando el ejemplo del resfriado, pues, lo que tiene que proliferar es mis células de mi mucosa respiratoria. Tienen que proliferar las células que constituyen los vasos sanguíneos. Y si el daño fue muy grande, los fibrolastos, que tú sabes que se crea colágeno, tienen que proliferar para poder generar lo que usted conoce como una cicatriz de tejido fibroso. Pero antes que todo eso, tú sabes que tiene que ocurrir una inflamación adecuada, una inflamación que permita que, por así decirlo, el área quede limpia, que quede limpiecito donde sea que hubo ese ataque infeccioso o donde o sea que hubiera presencia de células muertas. Bien, para entender a fondo este concepto, usted tiene que tener claro qué es el ciclo celular. Y entender que hay células que tienen una alta capacidad de proliferar en el ciclo celular y otras células que, pues, no tienen ese tipo de capacidad. Por eso es que, por ejemplo, cuando tú tienes una infección, tus leucocitos proliferan. Que es lo que usted ve en grandes términos como una leucocitosis, un hemograma. Muchos de esos leucocitos mueren durante la razón inflamatoria. Pero tú ves que tú, pues, eventualmente tus números vuelves a recuperarlos. ¿Por qué? Porque en tu médula ósea, los progenitores, eritroides, de leucocitos, de mieloide, todos esos progenitores reemplazan rápidamente lo que tú perdiste. Igual con tus epitelios. Todos. Piel, gastrointestinal, respiratorio, urogenital. Todos esos epitelios constantemente están bajo cualquier tipo de eventos adversos del ambiente. Tú ni te das cuenta y tú constantemente estás reemplazando tus células epiteliales que están desgastadas por células epiteliales que son nuevas. O sea, esos son tejidos que tienen alta capacidad de proliferación. Por eso es que son lábiles. Por eso tú dices que, ah, me corté. No, tú no te preocupas por eso. Ah, que tengo una llaga aquí en la boca y me duele. Una asta, ponte, por ejemplo. Tú sabes que eso se va a reparar. Tú sabes que por mucho que te preocupes, tú no te vas a morir por eso. Pero si hay tejidos que tienen una mucho menor capacidad de proliferar. De hecho, tienen cero capacidad de proliferar. Como por ejemplo acá, las neuronas. Entonces, en ese sentido, cuando una neurona entonces entra bajo ataque, entonces la neurona, pues, si murió, pues, lamentablemente, pues, murió. O sea, lamentablemente, pues, la neurona, pues, no hay de otra. Por eso es que, por ejemplo, a diferencia de una cortada o de una ulcerita en gastrointestinal. O sea, cuando hay un evento acá arriba en el cerebro, eso es muy dramático, mucho más dramático. Eso sí es una urgencia real. Porque nosotros sabemos que las neuronas no se pueden regenerar, no pueden proliferar cuando ha existido este tipo, pues, de ataque. Una excepción a esto son las neuronas de, esto, las olfatorias. Eso tú lo puedes ver bien. Por ejemplo, algunos de ustedes, o ustedes, o conocerán a alguien que con el COVID perdió el olfato. Curioso este caso, ¿no? Lo perdiste, pues, porque se ataca esa porción sensitiva de los olores. Eso fue un síntoma clásico que se escribió. Pérdida del olfato, que el término correcto es hiposmia. Si pierdes algo, anosmia, si no hueles nada. No percibes ningún olor. Pero bueno, tú ves que a la gente que le pasó eso, eventualmente recuperaron su capacidad de volver a oler. ¿Por qué? Porque esas neuronas olfatorias, esas son una excepción a la regla. Estas sí se pueden, pues, proliferar si alguna de ellas ha sufrido, pues, lesión. Bien. Entre los tejidos que proliferan mucho y los que no proliferan, hay una línea media de tejidos que pueden proliferar en respuesta a lesión tisular. O sea, que son tejidos que solamente van a proliferar si hay lesión tisular como tal. El mejor ejemplo de eso es el hígado. Tu hígado, esto es una biopsia de hígado, un hígado sano, como tú lo conociste en tu curso de histología, tú no debes encontrar mitosis en el hígado. ¿Por qué? Porque es un hígado que está sanito. Sin embargo, si el hígado, por X, Y o Z motivo, el que más te guste, neparitis infecciosa, medicamentosa, autoinmune, intoxicación, whatever, la que más te guste, si ese hígado está atacado y los hepatocitos mueren, entonces los hepatocitos que sobrevivieron, o sea, los remanentes, sí pueden hacer mitosis y entonces sí reemplazan a esos hepatocitos que se perdieron durante ese ataque. O sea, que tú encuentras mitosis solo si hay lesión tisular, solo en respuesta a esa lesión. Pero si el hígado está sano, no debe proliferar, ¿ok? Eso lo tenés claro, porque tú entonces mitosis en un hígado sano, algo está ocurriendo ahí. Quiere decir que el hígado, el hepatocito ese, se está saliendo del control del ciclo celular. Y como te mencioné, estos tejidos permanentes son los que definitivamente no proliferan. Lamentablemente las células no tienen la capacidad de hacer mitosis. El mejor ejemplo es cerebro y corazón. O sea, cuando tienes un infarto, ya sea en el corazón, o acá arriba un evento vascular cerebral, eso tiene que correr al hospital, porque entre más tejido muera, mayor va a ser la secuela del paciente, asumiendo que éste, pues, puede sobrevivir. Por eso que ya son urgencias, pues, reales, donde el tiempo que tú pierdes es células que se pierden para siempre. Es tejido muerto que no va a regresar. Entonces, asumiendo que hubo una inflamación eficiente que limpió entonces al agente ofensor, entonces las células remanentes tienen que proliferar. ¿Y quién hace que una célula prolifere? Bueno, factores de crecimiento que vienen de ciertos leucocitos, vista el macrófago, uno muy importante en este fenómeno, y también de un montón de señales que se generan en la matriz extracelular. Estos son eventos locales que ocurren por una señalización, creamos nosotros, pues, para críl. Por eso es que si yo me corto aquí en el dedo, la cicatriz se forma en el sitio de la lesión y no en mi oreja, por ejemplo, porque la señal se da es a nivel local, por células que son cercanas al sitio afectado. Nuestros macrófagos, que nosotros conocimos bastante en las clases anteriores, por lo general los conocemos como células de ataque, como favocitos por excelencia. Sí, ese corresponde al macrófago M1, que es el activado por la vía clásica, este que está acá, que es un macrófago de tipo favocitador, tipo come de todo. Sin embargo, hay otro macrófago que es un macrófago antiinflamatorio, que es un macrófago que se activa para poder entonces favorecer la reparación de los tejidos. Son estos macrófagos M2 o activados por la vía alternativa. Esos macrófagos, cuando se acaba la inflamación, esos macrófagos M2 van a producir un montón de factores de crecimiento que van a favorecer que esas células remanentes comiencen a hacer mitosis y entonces pues se comience a reparar tus tejidos. Entonces, el macrófago M2 que está aquí en este imágenes bastante bien, ves que es antiinflamatorio. El secreto es factor de crecimiento, que entonces hacen que estas células epiteliales y endoteliales, por ejemplo, comiencen a proliferar, entren en el ciclo celular y entonces eventualmente reparen y reemplacen las células que nosotros perdimos durante la respuesta inflamatoria. Lógicamente, esto lo estoy poniendo en el contexto de una situación ideal, una herida pequeña, o sea, una lesión pequeña que esto estimuló a una reacción inflamatoria pequeña que por lo tanto requiere una reparación mínima del tejido. Pero esto va a cambiar si, por ejemplo, la lesión es mucho más grande. Y ya te dije, no es lo mismo lesionar un epitelio que lesionar, por ejemplo, un tejido cerebral. No es lo mismo. Y no es lo mismo una lesión de isquemia de 5 segundos a una de 5 minutos, mucho menos una de 5 horas. O sea, va a haber distintos tipos de respuestas de reparación dependiendo de la magnitud de la lesión celular previo a ese evento. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Bien. Por ejemplo, si tú pierdes un riñón, por suerte Dios fue sabio y nos hizo pues con dos riñones. Si tú pierdes un riñón, el riñón remanente va entonces a tener adaptación celular tipo hipertrofia e hiperplasia, cosa que se pueda mantener tu adecuada función renal. Es un mecanismo pues de compensación en el cual ese riñón, sus celulitas comienzan a hacer mitosis para poder hasta cierto punto emparapetar esa función renal que se vio mermada producto de esa esa pérdida de ese órgano. Que eso es un tipo de compensación que tiene que ver con el tema de la adaptación celular. Claro, esto solo va a ocurrir si hubo una lesión de por medio. Si no hubo lesión, tu riñón no tiene por qué tener este tipo de adaptaciones. Claro. Tú puedes entonces reemplazar un tejido por mitosis y proliferación celular si algo del tejido quedó sanito, o sea, quedó no afectado. El problema viene cuando el 100% del tejido todo fue borrado, todo fue eliminado. Eso ocurre cuando hay una inflamación que es muy potente, una infección que es muy potente. Por ejemplo, una inflamación crónica por tuberculosis, el paciente queda golpeado, queda con secuelas. O por ejemplo, un paciente que tiene un lupus o una esclerosis múltiple, una artritis reumatoide, que son eventos inflamatorios bien potentes, ves que el paciente queda con secuelas. ¿Por qué? Porque el tejido no lo vas a poder reemplazar por el tejido original, sino que lo reemplazas por una cicatriz de tejido fibroso que sí repara el daño, pero al costo de perder la función del tejido original. Entonces, es distinto, regeneración es distinto a reparación como tal. O sea, regeneración quiere decir que yo agarré células de la misma función y producí más. O sea, que al final, cuando yo reparé todo, la función se mantuvo. Pero reparación quiere decir que todo se borró. Y lo único que me queda a mí es emparchar eso con una cicatriz. ¿Ok? Entonces, esa cicatriz se produce cuando, lógicamente, la herida es más severa, la lesión es más severa, el compromiso tisular es mucho más severo. Bien. El hígado es un ejemplo curioso. ¿Por qué el hígado, cuando él sufre una lesión, si tú le quitas al agente ofensor, el hígado tiene virtualmente una capacidad del 100% de regenerarse prácticamente en su totalidad? Es una gran, gran excepción en comparación a nuestros otros órganos. Cuando el hígado sufre lesión, por la razón que más te guste, ponte que fue una intoxicación, veneno que el paciente se tomó, una hepatitis autoinmune, siempre y cuando tú elimines eso que molestó al hígado, lo elimines, o sea, resuelvas ese asunto, siempre y cuando tú hagas eso, los hepatocitos que quedaron remanentes, entonces pueden y vuelven entonces a reemplazar esos hepatocitos que murieron durante ese evento inflamatorio. Bien, ¿la excepción cuál sería? Por ejemplo, cuando el paciente progresa una cirrosis. Cuando el paciente progresa cirrosis, quiere decir que tú no quitaste el agente ofensor. El mejor ejemplo de eso es la cirrosis que se asocia al paciente alcohólico. ¿Por qué? Porque el paciente alcohólico no va a dejar de consumir alcohol. Por lo tanto, lo que está siendo tóxico a ese hígado que es el alcohol no se va a detener. Entonces, el problema es que ahí todos los hepatocitos quedan borrados y quedan prácticamente reemplazados por puro tejido fibroso. Que, en términos sencillos, eso es lo que ocurre en una cirrosis. Prácticamente todo el hígado queda reemplazado por una gran cicatriz. ¿Ok? Una fibrosis, una cicatriz de tejido fibroso que reemplaza todo el tejido hepático y por eso es que el paciente en un estadio ya muy terminal, muy avanzado de cirrosis, el tipo prácticamente ha perdido toda la función hepática porque los hepatocitos ya no son funcionales. Prácticamente ya no existen. Todo ha sido reemplazado por puro tejido fibroso. En este contexto, en tu hígado, tus hepatocitos por medio de factores de crecimiento entonces pueden comenzar a proliferar secundario a una lesión y tú también tienes en tus cadenas de herring que eso asumo que tú lo conociste en histología, tú tienes células progenitoras, células madres que se pueden diferenciar en hepatocitos. La cosa es que dale chance y el hepatocito prácticamente va a quedar el cero kilómetros y va a quedar nuevecitos de paquete, repito, siempre y cuando tú le quites el agente que lo esté molestando. Esa es una gran excepción, ojalá todos nuestros órganos tuvieran esa capacidad, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Bien, hasta el momento hemos hablado en el contexto de que la lesión celular permitió que hubiera células remanentes al final de la inflamación que éstas hicieran mitosis y entonces reemplazan todo, ¿ok? Y entonces pues tu órgano queda prácticamente tus tejidos se reemplazan en su totalidad y prácticamente tú quedas sin secuelas como tal. Eso ocurre, repito, frente a una lesión que es leve o que es un agente ofensor que no es tan destructivo. Pero ¿qué pasa cuando el agente ofensor es muy destructivo? O cuando hay mucha inflamación, inflamación que es potente y repito, la palabra aquí es destructiva, que cuando el asunto es bien potente, cosa que yo me quedo sin células remanentes. Entonces, ya no me queda de otra que literalmente repellar, repellar esa grieta. El repello, el análogo de lo que sería agarrar una rajadura en la pared y poner el cemento y repellar y pintarla es la cicatriz. ¿Ok? La cicatriz se produce cuando la lesión es bien grave y es muy destructiva. Por ejemplo, esta imagen pues lo ejemplifica bastante bien. Una lesión al epitelio superficial leve pues no tiene mayor relevancia. Tienes poquito que reparar. Por lo tanto, el epitelio remanente puede hacer mitosis, proliferar y reemplazar esas células muertas. Sin embargo, el problema es que si la lesión es bien grave, es más severa y abarca más capas. Entonces, ahora abarca epitelio y estroma subyacente. Entonces, pierdo mucho más tejido. ¿Ok? Es una inflamación mucho más destructiva, mucho más severa. Por lo tanto, aquí no puedo yo regenerar eso al 100% y no me queda de otra que emparchar literalmente eso una cicatriz de tejido fibroso, SCAR, que es la palabra para, en inglés, definir una cicatriz. Entonces, cuando la lesión es multicapa, que me agarra, epitelio de superficie, estroma y capas más profundas, tengo yo garantizado que se va a formar una cicatriz. ¿Por qué? Porque es una lesión grave, es una inflamación potente. Y lógicamente, también ocurre esto en células que no se dividen. Por ejemplo, si tú fueras a ver el cerebro de un paciente que le dio una enfermedad vascular cerebral y el paciente sobrevivió, las células que murieron, las neuronas que murieron, eventualmente luego de esa necrosis liquefactiva, llegan los macrófagos, se comen todo eso y entonces queda literalmente un espacio, queda un hueco ahí. Ese hueco es rellenado por una cicatriz de tejido fibroso. O sea, no muy distinta a las cicatrices que tú tendrás en tu piel, solamente que en ese cerebro, porque eso ocurrió en células que no se dividen. El mismo fenómeno ocurre en un paciente que se infartó y que sobrevivió. El tejido muerto, el corazón que se murió, el miocardio que se murió, va a ser reemplazado literalmente por una cicatriz de tejido fibroso. Bien, para que esto ocurra, tiene que haber una serie de pasos ordenados, ¿ok? El mejor ejemplo de esto ocurre cuando tú te miras que estás con un cuchillo y tú te cortas sin querer queriendo. Lo primero es que tú vas a sangrar. ¿Por qué? Porque esa herida lesiona vasitos sanguíneos, ¿ok? Chiquitos o grandes dependiendo de la severidad de la lesión. Entonces, cuando tú te cortas, eso lesiona vasos sanguíneos, eso sangra y eso también mata células, ¿ok? La lesión a estas células, esa muerte celular, atrae entonces la inflamación. Entonces, esa lesión celular también atrae plaquetas y ahí se forma entonces un tapón de plaquetas que, como veremos más adelante en la clase de la trombosis, si no fuera por esas plaquetitas, tú sangrarías forever, literalmente, ¿ok? Entonces, estas plaquetas son necesarias para detener ese sangrado. Entonces, una vez que hubo esa inflamación, esa inflamación limpia las células muertas, una vez que queda esa región limpiecita, entonces, yo sí puedo comenzar mi proliferación y entonces mi eventual reparación de ese tejido, ¿ok? Bien. Lo primero que requiero para aquí, para poder comenzar a reparar un tejido, es una inflamación eficiente. O sea, el mejor ejemplo de todo, se da con un agente infeccioso, también aplica bastante bien. O sea, hasta que yo no elimine a ese bicho, esa bacteria ponte, por ejemplo, yo no voy a poder reparar ese tejido. O sea, yo tengo que eliminar la infección. ¿Quién lo va a eliminar? Bueno, todos los elementos de la inflamación que nosotros conocimos en las clases anteriores. Todos los leucocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, etcétera. Todos esos elementos van a trabajar en conjunto para agarrar ese agente infeccioso y eliminarlo. Una vez que tú eliminas ese agente infeccioso, entonces, tus células remanentes van a comenzar, es la alerta de reparación. ¿Quién va a comandar eso? El macrófago, pero en este caso, el macrófago M2O, el activado por la vía alternativa. Lo puedes leer aquí, ves un macrófago, por ejemplo, para fines prácticos, esta clase, antiinflamatorio, ¿ok? Es un macrófago inmunoregulador, regulador, perdón, un macrófago que favorece la remodelación de los tejidos y también favorece la angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? Angio de vasos, génesis de formación, que es el proceso de la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes. Eso vamos a ver, si no me equivoco, más adelante. Bien, ponte que la inflamación fue eficiente y el agente ofensor fue eliminado. Entonces, tus células que quedaron remanentes en ese momento van a comenzar a hacer mitosis y van a proliferar, lógicamente, en respuesta a los factores de crecimiento que, por ejemplo, produjo ese macrófago M2. En este momento, el epitelio prolifera, los vasitos sanguíneos proliferan y si la lesión fue grave, los fibroblastos van a venir entonces a proliferar y a producir el colágeno que va entonces eventualmente a generar esa cicatriz de tejido fibroso. Cuando un tejido se está reparando, se forma entonces esa mezcla de leucocitos, sobre todo neutrófilos, pero puede haber otros, se forma también esa presencia de vasitos sanguíneos que están proliferando y también se produce secreción de colágeno por parte de los fibroblastos. La mezcla de esos tres elementos requiere esto, o mejor dicho, forma lo que usted conocerá como tejido de granulación. Como tú ves tejido de granulación, quiere decir que se está intentando reparar esa herida. Eso se ve también en el microscopio. Por ejemplo, esto que tú ves acá, lógicamente la imagen no es la mejor, pero ves un montón de vasitos. Ese montón de vasitos se están generando porque los endotelios anteriores están proliferando, se están generando nuevos vasitos a partir de los preexistentes. Se llama angiogénesis. Lo otro que tú vas a ver ahí es un montón de leucocitos, ¿ok? Son las inflamaturas dispersas. Este es otro elemento importante. Y el fondo también se ve rosado porque hay fibroblastos secretando esto colágeno. La mezcla de eso se llama tejido de granulación. El tejido de granulación, ponte que es el mismo ejemplo de antes. Tiene en tu caso una pared, una rajadura que chuleta, tú estabas chiquita así y de repente la vaina va a la máquina llegando al piso. Dices, chuleta, si yo no reparo esa raja, chuleta, me va, va a ser peor después. Entonces, ¿cómo tú la reparas? Bueno, si tienes dote de albañil, te vas a la ferretería o donde sea, un pronto saquito de cemento, piedra, arena, agua. Agarras ahí una palita, haces una mezcla. ¿ok? Ponte que esa mezcla en tu cuerpo va a representar a ese tejido de granulación. Vasos sanguíneos que proveen la sangre que es como si fuera el agua, si lo quieres ver así, leucocitos, fibroblastos que secretan el cemento que es el colágeno, todo eso lo mezclan ¿para qué? Para poder emparchar esa herida. Es un buen ejemplo, no sé si lo quieres ver. Lógicamente, acá se hace con mucha mejor calidad. ¿Ves estas formaciones concéntricas? Esta que está aquí, esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá, esos son vasos sanguíneos, lógicamente vistos desde un corte transversal. Los endotelos están es grandototes, implados, plomps en inglés. Eso es propio del tejido de granulación. En el fondo hay un montón de leucocitos, donde tú vas a identificar mucho neutrófilo también. Y rosado en el fondo es el colágeno que está secretando los fibroblastos que también proliferan. Todo eso es lo que nosotros conocemos como tejido de granulación. Por ejemplo, cuando tienes estas heridas así, eso que tú ves rojo, así vivo, que está sangrando, eso no está infectado, eso está tratando de repararse. Eso quiere decir que los tejidos están respondiendo y están intentando reparar esa herida. Si esto estuviera infectado, eso se ve negro, que se ve como cuando vimos anteriormente nosotros, por ejemplo, esa necrosis gangrenosa, se ve negro, se ve todo lleno de sudado tipo purulento, porque la infección no permite una adecuada reparación de los tejidos. Sin embargo, cuando tú eliminas a gente infecciosa, que te cae la herida así rojo, vivo, carne, vive, dice la gente, coloquialmente, eso está ocurriendo porque los macrófagos M2 están secretando factores de crecimiento que están atrayendo leucocitos, que están atrayendo endotelios para que proliferen, están atrayendo fibrolastos para que proliferen, porque estamos tratando entonces de reparar esos tejidos. Los leucocitos ¿para qué son? Para evitar que la gente infecciosa regrese. Son unos policías que están monitorizando que la herida, que el perímetro se mantenga limpio, que se mantenga ordenada la escena del crimen. Entonces, esto quiere decir que el tejido está proliferando, que está tratando de regenerarse, que está tratando de repararse. Si aquí hubiera una infección activa, esto no existiría. La infección no permite que se forme el tejido de granulación. La infección o una inflamación muy potente no lo van a permitir. Tienes que entonces regular ese agente ofensor. Bien. Eventualmente, cuando yo entonces hice mi buena mezcla, ya tengo una mezcla suficiente, bien proporcionada, ya está perfecta ya, entonces voy a comenzar a ayudar a repellar mi pared. O sea, voy a comenzar a depositar mi cicatriz de tejido fibroso, asumiendo que el caso se da. ¿Ok? Claro, esto va a depender del tamaño de la lesión. Si es chiquitita, eso puede comenzar 15 días, 3 semanas, pero si es muy grande, ¡Uf! Hay heridas enormes que demoran mucho tiempo en sanar. Por ejemplo, ponte que tú te operan, te hacen una herida limpia con un bisturí, esa herida repara rapidito, ¿Ok? Una herida limpia, una herida por intención primaria, pero sin embargo esta herida de bordes que están bien lejanos, esta herida hasta que se repare como tal, eso va a demorar buco, ¿Ok? Porque es una herida mucho, mucho más grande. Entonces, entre más grande la herida, parece tonto, pero hay que mencionarlo, más va a demorar el tejido en cicatrizar, lógicamente, ¿No? Bien, este concepto que te había mencionado normalmente es la angiogénesis, es importantísimo porque es cuando tú vas a reparar el tejido, hemos dicho que requerimos más células y las células requieren comida, requieren oxígeno, requieren glucosa, si no, no van a trabajar, eso es como si tú, por ejemplo, tú quieres esto, yo te digo, este contrato para que tomes un anexo en mi casa y tú llegas a tirar bloque y cargas con el cemento sin comer, o sea, no vas a dar la talla, tú requieres ATP para poder cumplir esa función, igual con nuestro tejido de granulación con tantas celulitas que están proliferando, que ellas requieren su aporte de glucosa, de oxígeno, y quién le aporta eso, bueno, los vasitos, pero requieren en este caso más vasitos, entonces, para este fin es útil este proceso de angiogénesis, ok, la angiogénesis, como dice ahí la definición, me permite a mí producir vasitos nuevos a partir de vasos preexistentes, bien, aparte de para reparar los tejidos, la angiogénesis es importante, por ejemplo, ponte que yo tengo una arteria en el corazón obstruida en mucho tiempo, atapada, ok, y se va atapando más con el tiempo, si yo tengo suerte, yo puedo generar otro vasito que cruce esa obstrucción y entonces yo no me voy a infartar, eso es importante en sitios de isquemia, por eso es que es importante, por ejemplo, en el manejo de la atroesquerosis saber cómo manipular esta angiogénesis, lo otro que es curioso de la angiogénesis es el tema tumoral, mira, por muy maligna que sea una célula, ok, la más maligna que se te ocurra, o sea, la célula maligna perfecta, perfectamente mala, sin aporte sanguíneo, eso no va a crecer, por lo tanto, cuando el tumor está proliferando, él requiere también su aporte sanguíneo, por lo tanto, para el crecimiento tumoral, la angiogénesis también es importante, ese es otro tipo de terapia para el manejo de los tumores, si tú le frustras el aporte sanguíneo, el tumor, por muy, muy, muy malo que sea, la célula esa, por muy maligna que sea, esa célula no va a proliferar, bien, regresando al tema de la reparación del tejido, para que sea la angiogénesis, el vaso sanguíneo tiene que cambiar, ok, el vaso se comienza como a sufrir ciertos cambios morfológicos, se dilatan, aumenta la permeabilidad vascular, y entonces ves los endotelios, se comienzan a retraer, ok, estas células celestitas, que son los pericitos, que asumo que tú conociste en tu curso de histología, que rodean ciertos vasos, también se retraen los pericitos, ok, para qué, para que se expongan los endotelios, y entonces estos comiencen a proliferar, y a generar estos retoñitos, de lo que futuramente será un nuevo vaso sanguíneo, ¿quién permite que ese endotelio prolifere? Bueno, E-T-V-E-G-F, Vascular Endotelial Growth Factor, el factor de crecimiento vascular endotelial, que, como te puedes imaginar, por ejemplo, lo va a producir el macrófago M2, recuerda que esto ocurre en función de una lesión de vaso, entonces, ese factor de crecimiento vascular endotelial va a favorecer que cada vez más y más endotelios se vayan a proliferar, vayan a producir más y más vasitos sanguíneos, cuando ya yo entonces llegué a lo que yo requería, entonces voy a comenzar a producir los otros elementos del vaso sanguíneo, por ejemplo, que no solamente son endotelios, voy entonces a producir más músculo liso, dependiendo de más tejido de la denticia, y también más pericitos, hasta que al final yo tengo aquí un vasito sanguíneo nuevo, que entonces me va a proveer a mí mayor aporte sanguíneo, esencialmente, de forma resumida, en eso consistiría la angiogénesis, que repito, principalmente se da en respuesta a ese factor de crecimiento vascular endotelial o VEF. Lo tenés aquí, este es el más importante, pero también hay otros que participan que pues no son tan protagónicos, pero también aportan a este, este que es el factor de crecimiento fibroblástico, este que es el derivado de plaquetas, y este que hemos hablado bastante ahorita, que es el factor de crecimiento transformante beta, todos ellos aportan al proceso este de angiogénesis, lo repito, el más trascendental es el factor de crecimiento vascular endotelial. Bien, eventualmente, ya tengo mi vaso sanguíneo, entonces ahora yo requiero es que el fibroblasto me produzca colágeno, ¿quién le manda el fibroblasto a producir colágeno? Bueno, factor de crecimiento sobre todo, siendo el más importante, este es factor de crecimiento transformante beta, y para variar, ¿quién lo produce él? Bueno, él lo va a producir el macrófago M2, recuerda, el macrófago activado por la vía alternativa, el macrófago M2 produce ese factor de crecimiento transformante beta, él atrae fibroblastos, favorece que el fibroblasto entonces comienza a secretar colágeno y el fibroblasto se va a los extremos de la herida, en este punto algunos fibroblastos se van a diferenciar en una célula especial que se llama el miofibroblasto, el miofibroblasto tiene actividad contractiva, ¿qué hace el miofibroblasto? agarra los extremos de la herida y poco a poco trata de irlos aproximando, para que el área que cubre la herida sea menor y de un punto de vista físico sea más fácil reparar ese tejido lesionado, si te es difícil imaginar eso, ponte que eso es exactamente lo que ocurre en una sutura, ¿qué hace la sutura? cuando te cosen te cortas y ahí lo que hace, los puntos que hacen, aproximar los bordes de la herida, ni más ni menos, aproximo los bordes de la herida y entonces la relleno con mi mezcla de cemento, en este caso el principal componente va a ser el colágeno, que es lo que va a generar eventualmente esa cicatriz de tejido fibroso, para que esto ocurra el elemento más importante es el factor de crecimiento transformante beta, como dice aquí, si toquina es una forma de decirlo, factor de crecimiento también, ambos términos aplican, ¿ok? y es el más importante él, ¿por qué? porque él va a favorecer que los fibroblastos vengan, los fibroblastos proliferen y produzcan componentes de la matriz extracelular, principalmente el colágeno entre otros como fibrolectinas y otras glucoproteínas multi adhesivas, protoclucanos, etcétera, cosas que reitero hasta el cansancio, usted debe haber conocido su curso de histología, mira, si uno sabe histología, yo tengo en mi canal de YouTube todo un curso de histología, ¿ok? puedes verlo, es gratis, no cobro por eso, debería cobrar, pero bueno, ¿qué es el conocimiento si no lo puedo compartir? entonces es eso, entonces no es excusa, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde es el macrófago M2? es el que nos interesa ahorita, él es el reparador de los tejidos, mira, yo soy reiterativo porque no hay forma, esto es como una poesía, ¿está? para memorizarla tienes que repetirla una, dos, tres, veinte, cincuenta veces, depende de qué tan buena es tu memoria, el macrófago M2 va a producir los factores que favorecen la reparación de los tejidos, principalmente, este factor de crecimiento transformante beta, es fundamental para la reparación de los tejidos, no siempre es bueno, porque cuando no es regulada la secreción de ese factor transformante beta, entonces, va a haber mucha producción de tejido fibroso, un ejemplo, esto ocurre en la cirrosis, en la cirrosis, ese montón de tejido fibroso se está produciendo en respuesta a un exceso de inflamación crónica que te demanda reparación excesiva de los tejidos, o sea que repito, es bueno, pero cuando no está regulado, lógicamente, va a ser malo, el transformante beta, también entonces, va a inhibir a los linfocitos, por lo tanto, va a detener esa inflamación, entonces, como todo está perfecto ya, yo eficientemente, pues, limpie mi herida, y deposité mi colágeno, ves que eventualmente, aquí tienes la cicatriz que se está depositando, ves que los vasitos sufren regresión, o sea que la herida es un tejido que va a ser avascular, ¿ok? Eso es interesante, entonces, probablemente, tú agarras una cicatriz tuya, y te pones a hurgala, puede que sangre poquito, puede que no sangre, ¿ok? Porque ves que no tiene vasitos sanguíneos, eso es curioso, pues, de las heridas, lo otro que ves es que si es en la piel, por ejemplo, vas a perder aquí las grándulas sudoríparas, por ejemplo, por eso es que, si tú comienzas a sudar, todo tu brazo va a sudar, menos, donde tienes la cicatriz, porque perdiste en ese punto, esos anexos, también no te crece pelo ahí, ¿por qué? Porque el pelo fue destruido, los folículos pelosos fueron destruidos, y por lo tanto, no te va a crecer pelitos en esa región, y entre más grande sea la cicatriz, más pronunciado va a ser este fenómeno. Bien, repellar el muro, no solamente es ponerle la mezcla de cemento, pa, 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 la pusiste y ya, no, tú me haces trabajo, no te vas a pagar, porque es un trabajo de mala calidad, tienes que repellar tu cuestión, tienes que pintarlo, y que quede todo licito, que prácticamente no se note, si haces un buen trabajo, entonces yo sí te pago, lo mismo ocurre acá, la cicatriz tiene que contraerse para fortalecerse, tiene que colágeno depositarse, que hay un colágeno que sea firme, entonces tú tienes una cicatriz, si tienes una, tú te la puedes andar, te la puedes traccionar, y no se va a romper, ¿por qué? porque el colágeno de la cicatriz esa, es un colágeno que es bien fuerte, ok, la cicatriz no es ni muy grande, ni muy chiquita, si se hizo de una forma adecuada, hay excepciones que veremos ahorita, ok, entonces esa cicatriz tiene que ser fuerte, y se logra, gracias a que el exceso de colágeno también se degrada, la cicatriz se contrae, eso ocurre gracias a enzimas que se llaman las metaloproteinazas de matriz, hay cicatrices que son muy grandes, como los queloides, o las cicatrices hipertróficas, que pues no son muy eficientes, creo que eso se menciona al final de la clase, bien, así como tengo elementos que me producen mucho colágeno, también tengo elementos que me degradan colágeno y otros elementos de la matriz extracelular, se llaman las metaloproteinazas de matriz, eso lo que va a hacer es que se produzca la cantidad de codos, ni mucho colágeno, ni poco colágeno, o sea que la cicatriz sea lo más perfecta posible, ya tengo elementos que producen colágeno y elementos que degradan colágeno, eso reitero para que la cicatriz tenga un balance adecuado, bien, por ejemplo, esto que tenemos acá a la derecha, lástima que el tema virtual es aburrido, porque no lo puedo preguntar, pues porque les pregunto yo, y aquí me voy a quedar yo viendo la pantalla como por lo menos unos dos minutos, al darme cuenta que no voy a recibir una respuesta, por eso que nos muestra esta clase virtual porque es como un mundólogo prácticamente, pero bueno, no nos podemos atrasar, sorry. Bien, cavidad oral, ¿por qué? ¿Cómo se dice que la cavidad oral está revestida por epitelio escamoso? En este caso, sin queratina, lógicamente, y esto que está acá son glándulas salivares menores, en este caso productoras de moco. Bien, esta región acá que te estoy tratando de señalar con el cursor, esta es la región de la cicatriz, ves que está toda rosada, ¿por qué? Porque eso es puro tejido conectivo fibroso, puro colágeno y fibroblastos, ves que aquí la herida, ¿por qué yo sé que es la herida? ¿Por qué? Porque la cavidad oral debe estar llena de glandulitas salivares, acá no hay, ¿por qué? Porque acá yo no pude regenerar esas glándulas salivares, o sea, todo el tejido fue prácticamente reemplazado por puro colágeno, literalmente por una cicatriz. Entonces, el tejido conectivo, como usted ya sabe de su curso de histología, tú lo puedes evaluar con una atención especial de histoquímica que se llama el ticrómico de mazón, con el tejido fibroso tiñe de azul. Aquí también debe haber fibras elásticas que tú debes saber que no se pueden ver por H&M, ni tampoco puedes ver las fibras tejido conectivo reticular. Entonces, tienes esta cabeza, esto es una piel, ¿ok? Y todo esto es una cicatriz. Bien, ves que solamente yo pude reparar el epitelio superficie, pero en esa piel yo perdí pelos, aquí no hay folículos pilosos, ni tampoco hay glándulas subelículas escrinas, ni tampoco glándulas sebáceas. Esos elementos, si el daño fue muy grande, no se van a poder recuperar. Y todo eso va a ser reemplazado por este parche de, repito, tejido conectivo fibroso. Esta que está acá a la izquierda, bueno, asumo que es lecraducto, ustedes también en este caso, esto es una tensión de tricrómico de mazón, ¿ok? En ella, el tejido conectivo, el colágeno, tiñe de azul. Distintos tonos de azul porque depende de cada protocolo que use el respectivo, pues, laboratorio. Si les interesa la histotecnología, también pueden estudiar eso. Yo creo que es una buena carrera, yo veo los histotecnólogos que están ahí en el hospital, sentados en su oficina, supuesto que es de ellos, con su airecito, cortando, tiñendo, tranquilito, y quejándose, porque son unos tipos que nada más saben quejarse de la vida, pero tranquilito, no estoy viendo pacientes que huelen feos, de estar con salas sin aire acondicionado, barbarie, ¿ok? Pero más bien, chateando, por supuesto, chateando y comiéndose lo que se la pasa y quejándose de la vida. ¿Ok? Y esta otra decisión que está acá es una decisión elástica, ¿ves? Todo lo que es en negro es las fibras elásticas, eso también es componente de la cicatriz de tejido conectivo, lógicamente en menor proporción. Estamos asumiendo, pues, es que este fenómeno se da porque tú cuidaste tu herida, ¿ok? Por ejemplo, si tú te cortas y tú te la pasas hurgándote la herida, la herida nunca se te va a reparar, ¿ok? Porque esa hurgadera de la herida, por ejemplo, favorece que la herida se reinfecte. Si la herida está infectada, brother, jamás se va a poder reparar, porque esa infección atrae más inflamación y la inflamación destruye más tejido, ¿ok? No se va a poder reparar, por eso es que los antibióticos, cuando es por ejemplo infeccioso, bacteriano en este caso, son necesarios, son fundamentales. Por ejemplo, si tú la lesión, ponte que qué mala suerte que tú te cortaste en un río, pisaste, que eso puede pasar, chulete, pisaste un vidrio, ¿ok? Leíte con tos, con furia, con rabia. Probablemente esa herida vaya a ser difícil de reparar, porque la planta del pie es un sitio de mucha flexión. Probablemente cuando estén en los miofirolatos aproximando la herida, cada vez que la aproximan, tú pisas y vuelve y se abre, ¿ok? O sea, de manera deicencia de herida. Entonces, tú tienes que mantener tu pie en reposo. Si no haces eso, estás duro, o sea, no es imposible, pero se va a prolongar este proceso de reparación de esa herida. por ejemplo, estado nutricional. Ya eso ya no existe. Bueno, quiero creer que no existe, yo nunca he visto eso. Una enfermedad que se llama el escorbuto, ¿ok? El escorbuto se da porque el paciente tiene deficiencia de vitamina C. La vitamina C en este contexto es necesaria para la síntesis del colágeno. O sea, que si el paciente tiene esa deficiencia, no va a producir colágeno y por lo tanto la reparación de la herida va a ser muy difícil por no decir imposible. Los corticoides, yo asumo que usted habrá escuchado en su momento algo que se llama pues síndrome de Cushing, que eso ocurre cuando el paciente toma corticoides por mucho tiempo. Entonces, los corticoides, entre otras cosas, van, hacen muchas cosas, por cierto, si quieren leerlo, pues te exhorto a que lo busques, inhiben al factor de crecimiento transformante beta. Lógicamente, sin él, todo lo que hemos hablado no se va a dar. Entonces, que el paciente ese tiene propensión, está propenso, perdón, pésimo español, está propenso a generar cicatrices que son débiles. Otra cosa que se da, por ejemplo, si algunos te lo han operado y ponte que los puntos no te los cuidaste y se te abrieron los puntos. Se llama de licencia de heridas. Se te abrieron puntos de que no te diste cuenta y te jalaste la herida sin querer. Entonces, si te haces de licencia de heridas, pues, por un sistema mecánico, eso va a demorar en sanar. Y vamos a hablar ahorita de un tema de por qué en la diabetes. Porque el paciente diabético es un problema. El paciente diabético es chusto. Si tú quieres una enfermedad mala, bien mala, que sea una cruz, literalmente, la diabetes, la diabetes es un buen ejemplo. Es un excelente ejemplo de, ¿qué le quieres que te cae mal a alguien? Yo deseo que tú seas diabético. O sea, va a matarlo con eso. La diabetes es una cuestión bien, bien, bien focó. Bien. Mira, si lo quieres comparar, la imagen del tejido de granulación, tú ves como se veía rojita, así viva. Prácticamente le pones el dedito como sangre o un algodón, pues. O sea, un tejido que está en carne viva. Todo lo contrario con el acá. Este está en carne muerta. Todo eso negro, todo eso es tejido necrótico, tejido desvitalizado. Todo eso está sobre infectado y lleno de células muertas. O sea, pura porquería. ¿Eso por qué ocurre en el paciente diabético? Bueno, porque el paciente diabético, como conoceremos nosotros en su momento, él tiene algo que se llama enfermedad vascular. ¿Ok? Los vasos de él están deficientes. Los vasos están con mucho cambio degenerativo. El aporte arterial es ineficiente. Si conectamos eso con la clase anterior, para que el paciente tenga una inflamación que funcione adecuadamente, tú sabes que los vasos sanguíneos tienen un rol fundamental. Si los vasos son ineficientes, la inflamación va a ser ineficiente. Eso por una parte. Conte que la inflamación logró su cometido. Recuerda que para reparar el tejido requerimos angiogénesis. Si el vaso es ineficiente, la angiogénesis será ineficiente. Por lo tanto, el tejido en vez de repararse, el tejido va a ser propenso a sobreinfectarse. ¿Ok? Una y otra vez. Por eso es que esa úlcera que comienza como algo chiquitito, se convierte eventualmente en cosas pues catastróficas. O sea, esto es un problema. ¿Ok? Y eso ocurre ¿Por qué? Porque el paciente pues su enfermedad vascular de fondo no le permite un aporte sanguíneo adecuado y por lo tanto sin sangre el tejido se va a morir. ¿Ok? Tarde que temprano temprano que tarde. ¿Qué hay que hacer con ese tipo? Hay que limpiarle esa herida. ¿Ok? Limpiásela hay que eliminar todo este tejido muerto agarra un bisturí corta toda esa porquería y entonces pues tienes que al antibiótico a toda mecha tienes que mantener el azúcar estable porque si no estabilizas el azúcar eso predispone a más infección a más enfermedad vascular o sea, tienes que regular todo si no esto se va a poner lógicamente peor. Bien con respecto a las úlceras venosas que vamos a hablar en la clase de trastornos hemodinámicos el problema es que el paciente tiene afectación o tiene afectado el retorno venoso toda la sangre venosa se queda estancada en las piernas sangre pobre en oxígeno ¿Ok? Actualmente en esos sitios el tejido se queda con menos aporte de oxígeno y por lo tanto el tejido con el tiempo se puede comenzar a afectar o sea, como es un tejido pobre en oxígeno la reparación va a ser lenta va a ser tórpida entre otras cosas ¿Cómo resuelves eso? Bueno corrigiendo el aporte o el retorno venoso eso es lo que tiene que corregir ¿Ok? Para poder entonces evitar que esas várices de las piernas progresen con el tiempo a una potencial úlcera venosa con eso voy rápido porque eso me habla bastante cuando veamos la clase de trombosis y los trastornos hemodinámicos bien esto que está acá esta es la región saca ¿Ok? Algunos de ustedes debe tener un abuelito o alguien que esté encamado ahora conocerás a alguien ¿No? ¿No? Cuando estás encamado el problema es que el hueso sacro hace mucha presión contra los tejidos blandos tanta presión así que es como si tú apretaras una esponja sacas toda la sangre de ahí y se queda el aporte perdón una lesión una lesión por presión mecánica porque el abuelito pues está inevitablemente encamado entonces esto pues la verdad que esta herida está bonita ves lo rosadito esto aquí mira esto no se es sobre infectado ¿Ok? eso lo que tienes ahí es tejido de granulación eso lo que tienes que cuidar es esa herida y eventualmente eso sana ¿Ok? Realmente lo correcto era evitar que esto ocurra en un principio eso lo logras girando al paciente cada cierto tiempo se llama cambio de posición pero bueno si tú no haces eso y esto sobre infecta ahí entonces si viene un problema entonces ¿Qué tienes que aliviar ahí? Aliviar la presión mecánica si no es herida nunca va a cicatrizar y con respecto al diabético como te mencioné anteriormente si el asunto es sobre infecta es por el gusto no se puede entonces esa cuestión sobre infectarse esto que está aquí para recordarte esto es la apariencia de una úlcera recuerda que una úlcera se da por porque hay necrosis en el epitelio de superficie esa necrosis rompe la unión intercelular y el epitelio se desprende todo ¿Ok? Cuando hay esa úlcera el tejido subyacente va a intentar en la medida posible repararse o sea que la apariencia desde el punto de vista de un microscopio de una úlcera es tejido de granulación y aquí lo ves todo inflamado todo lleno de angiogénesis y todo lleno de tejido fibroso de fibroblastos ¿Ok? La apariencia de una úlcera en el microscopio que está tratando de repararse corresponde con el tejido de granulación que les mencioné yo anteriormente Bien puede que también tengas mucha cicatrización o sea también es malo eso ocurre sobre todo en el contexto de una cicatriz hipertrófica donde la cicatriz esto crece más allá de los límites de la herida original eso ocurre cuando tienen una lesión que es pues muy grande una lesión que es demasiado grande lo otro que puede ocurrir que ocurre en personas de raza negra son los queloides el queloide ocurre porque el paciente lo que hace es que deposita demasiado exceso de colágeno ¿Ok? la cicatriz que es anormal bien el queloide que lo tenemos aquí en la B parece un tumor no tiene nada que ver con tumor ni con cáncer ni con malignidad eso es una simple bola de puro colágeno frente a la duda tú quieres evaluar el queloide porque chuzo el paciente está preocupado porque el tipo dice chuzo tengo un cáncer ahí bueno lo ves al microscopio y desde el puro tejido tipo colágeno tejido conectivo fibroso si tienes más dudas bueno agarras y le aplicas a eso una extinción de tricrómico de mazón y entonces te debe teñir eso pues todo azulito entonces el paciente mira eso no es nada tumoral eso es simplemente que tú cicatrizas demasiado y bueno ni modo fuera de lo estético pues no tiene mayor relevancia ¿Por qué ocurre eso? por una cuestión de predisposición sobre todo eso es más frecuente en las personas de raza negra ¿Por qué? pues porque Dios lo quiso así esto es clásico el paciente con queloide le salen esos sobre todo cuando se perforan las orejas la perforación genera lesión celular y eventualmente eso va a generar una reparación reparación que es excesiva ¿Ok? esas bolas que se forman repito no son tumores que son exceso de depósito de colágeno lo otro que ocurre es con el paciente tiene por una quemadura que agarra mucho tejido ¿Ok? el tejido que se regenera esa piel no va a ser tan elástica ¿Ok? está en una contractura entonces el paciente que esto da la bucoterapia para que él recupere a lo máximo posible la movilidad de esas regiones ocurre con el mucho tejido que se destruye una lesión muy extensa bien y la contraparte es la fibrosis en órganos sólidos el mejor ejemplo de esto es en el hígado que es cuando se deposita demasiado colágeno en estas regiones tiene que ser en respuesta a una lesión persistente repito el mejor ejemplo de esto lo vemos cuando tenemos un paciente con una cirrosis que es un tipo que tomó alcohol forever 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 ¿Ok? demasiado alcohol tanto así que generó una lesión crónica al hígado que se tradujo en que el paciente reemplazó todo su tejido hepático por tejido cognitivo fibroso en este caso el factor de creación transformante beta es malo ¿Ok? porque el tipo está actuando demasiado es demasiada actuación de él entonces la lección de esto es que todo tiene que darse en un contexto de adecuado equilibrio adecuado balance ni muy poca cicatriz ni mucha cicatriz ¿Ok? sino la adecuada en cualquiera de los escenarios el asunto pues lamentablemente va a ser patológico ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Curiosidades? Bueno igual la clase yo se la dejo en el canal de YouTube si la quieres ver de nuevo las veces que tú quieras y bueno será entonces hasta la próxima clase que tengo que trabajar y bueno cualquier cosa me escriben en el grupo o a ver como quieran hasta luego Chao Profe Hasta luego Chao Profe Bye